Ya ha llegado el cumpleaños Hay de la Manuela que cumple tres años Su padre José y su madre Natalia Le preparan todo su regalo La luna se evita en el blanco Y en la noche cuida más a niña en su brazo Aroma rosa blanca y sus ojos negros El amor de una hija no tiene precio Esto es para la Manuela Ella es tan dulce y tan bella Y así, así es ella Ella es como una estrella Que ilumina el camino Y entre la niebla Y es que, y es que ella es bella Y así, así es ella Que Dios me la bendiga Para el reto de la vida Música Música Que cara maitana Tiene la Manuela Ella baila con su, con su mamita Baila, baila esta canción que han hecho Que han hecho por ella Cogerla y ponerla en lo alto Que cara ta gitana La Manuela está bailando Mira como la mira Su padre se enamora La cara de esa niña No se encuentra ninguna Esto es para la Manuela Ella es tan dulce y tan bella Esto es para la Manuela Ella es tan dulce, doncella Esto es para la Manuela Ella es tan dulce y tan bella Esto es para la Manuela Ella es tan dulce, doncella Y así, así es ella, ella es como una estrella que ilumina el camino entre la niebla Y es que, y es que ella es bella, y así, así es ella, que Dios me la bendiga para el retorno de la vida Y así, Yacine es ella, la más guapa y la más bella Y así, Yacine es ella, la más guapa y la más bella Y así, Yacine es ella, la más guapa y la más bella La más guapa y la más bella